¿Qué sucede, soldado? Buenas noches, mi coronel. Olvídese del protocolo, hermano. Necesito pasar. Disculpe, pero mi general me dio orden de no dejar pasar a nadie. O me deja seguir o me abro paso a tiros. Usted decide. ¡Aquivo, aquí arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! Señor, esta gente nos está yendo mentiras, patro. Esta gente lo que quiere es matarnos, señor. ¿Matarnos o extraditarnos? Venga, ustedes, ¿por qué son tan cobarde ustedes? ¿Por qué no tienen los cojones para decirle a uno la verdad? ¡Admita que vinieron fue a extraditarnos hacia los Estados Unidos! No, 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 don Escobar. ¿Usted dónde saca eso? Eso es imposible. La nueva constitución lo prohíbe. A nadie se lo pueden llevar para Estados Unidos. A ninguno de ustedes. Ustedes exactamente lo mismo decían en la época de Marco Herbert. Y mire, lo traicionaron. ¿Y qué pasó? Ahí está pudriéndose en una cárcel de los Estados Unidos. Llame al señor presidente César Gaviria. Se da cuenta, don Escobar, es que este teléfono tiene en la caja, por favor. Márquelo. Y ni se le ocurra irle a decir que nosotros lo tenemos a usted aquí de rehén. Dígale que Pablo Emilio Escobar Gaviria y sus compañeros quieren explorar una salida distinta al traslado. ¿Cómo así de rehén? No, 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 no. ¿Cómo así que de rehén? Usted tiene que entender, señor viceministro, que yo necesito tener alguna garantía. Y usted es la garantía que yo tengo en este momento de que el ejército criminal y asesino no se va a meter aquí a armar una balacera ni la berraca. Y le advierto una cosa. Un pie que ponga el ejército en mi cárcel y el primero que se muere es usted. Porque de aquí no lo sacan, pero con las patas para adelante. Hola, Federico Holguín, viceministro de justicia. Necesito hablar urgentemente con el presidente. Un momento, por favor. Ya se lo comunico. ¿Le colgó? No me crea tan pendejo. A usted lo mandan a la misión más importante que va a tener en toda su carrera y el presidente de la república no le pasa el teléfono. ¿Esto es un chiste o qué? ¿En qué país estamos, señor? No, pero es que no es tan fácil comunicarse con él. Y es que él no tiene nada que decirme. Sus órdenes fueron muy claras. Yo estoy aquí simplemente para servir como garante y veedor de su traslado. Nada más. Ningún traslado, ningún garante, ningún veedor, ningún nada. A nosotros no nos van a trasladar. ¿Usted cree que yo me voy a prestar para encarcelarme en una cárcel rodeada de alambres, de fugas y de bandidos? ¡Olvídese de eso! Señor, si usted quiere, yo le entro de una vez para atrás. ¡Pablo! ¡Pablo! La fuerza de élite que viene de Bogotá está en la puerta. ¿Están que se nos meten? Ponen un pie aquí adentro y nos hacemos matar peluches. Así de sencillo.